¡Vamos! ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a retornar! Porque estas son aquellos delicos y superv synergyones fórmulas y que ponen unas haК flipas ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a retornar! ¡Your habilidad no tocana forstarse! ¡PorlenRE! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Aquí no bebe! ¡No, no, 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 no! ¡Revolución! ¡Méndole al Ciudad! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el nuevo! ¡El fondo! ¡El fondo tiene que estar! ¡Es que tiene la cama! ¡Están jugando con tu celular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda! ¡Sos una mierda! ¡Que nadie tenga la cuenta! ¡Todos conocemos una mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sos una mierda! ¡Mierda! 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 ¡No mierda! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Puede la puerta, muchacho! ¡Vamos! ¡Chao! Chau